Nuestra línea telefónica es el 809-682-9850 y nuestra línea internacional es el 1-833-3800-062. Así mismo, y pues nada, como mencionábamos, vamos a estar hablando con el alcalde Manuel Jiménez, que ya está con nosotros en línea para contarnos sobre planes que tiene de ayuntamientos, del Paracolón, y entonces responder a comentarios que han hecho sobre colegas dentro del mismo ayuntamiento y el mundo de la política. Así que vamos a conversar con él. Buenas noches, alcalde. Bienvenido a No Se Diga Más. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Un honor tenerlo con nosotros y a propósito de que en el fin de semana usted estuvo dando algunas informaciones, nos gustaría empezar por ahí, por el tema de los 13 mini ayuntamientos. ¿En qué consistirá este proyecto? Bueno, Santo Domingo Este es, como usted sabrá, el municipio más grande del país, extenso, con una población que ronda el millón doscientos mil dominicanos, y la única manera de que los municipios puedan tener acceso a los servicios municipales es acercando el municipio a las comunidades. Pues, siendo una población tan grande y tan dispersa, se necesita que los servicios lleguen con la mayor cercanía posible a cada uno de los municipios que vive en Santo Domingo Este. Alcalde, usted sabe que cuando se habla de crear mini alcaldías y demás, siempre surge la duda y el temor de si eso a nivel de presupuesto va a significar una diferencia que cargue el ayuntamiento, que ya de por sí, siempre escuchamos las diferentes instituciones que trabajan directamente con el ciudadano, quejarse de que no tienen dinero. Entonces, ¿cómo se manejaría eso? Bueno, es que la mini alcaldía es una oficina estructurada con todas sus dependencias en cada uno de los sectores de la ciudad, que ha sido dividida en trece polígonos. Cada polígono de esos es como una ciudad. Muchos de ellos tienen cien mil habitantes, como Mendoza, por ejemplo. Eso significa que lo que estamos instalando, y ya inauguramos la primera, antes de ayer, es una representación del ayuntamiento en cada una de sus vertientes, incluida en esa zona. Ellos son los encargados también de cobrar los arbitrios, asegurarse que la gente pague los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la cercanía de la alcaldía para el ayuntamiento es llevar los servicios, que es lo más importante para nosotros, pero obviamente tiene que cumplir con todos los componentes que el ayuntamiento tiene que desarrollar en la cotidianidad de sus acciones. Alcalde, hace unos meses usted estuvo hablando de un cambio de nombre de Santo Domingo Oeste. ¿Cómo va este proceso? Eso hace muchos años. Es decir, sometí una ley en el 2013, que le cambia el nombre a Santo Domingo Oeste, por el nombre de La Trinitaria. La ley se discutió. Se hicieron varias vistas públicas en Santo Domingo Oeste. Se hizo todo tipo de levantamiento y socialización con el municipio. Y se aprobó incluso en primera lectura en las cámaras de diputados. Es decir, Santo Domingo Oeste hace tiempo que debe tener un nombre. Así que cuando fui diputado, una de las cosas que hice en beneficio de esta ciudad es que tenga una identidad, pues el primer elemento de una identidad es el nombre, República Dominicana. Por ejemplo, La Trinitaria, por ejemplo, que es el nombre que propusimos para que se llame La Trinitaria. Es una ciudad La Trinitaria. Por demás, aquí está el busto más grande construido. A Duarte está en Santo Domingo Oeste. La organización tal vez más gloriosa política de la historia dominicana es La Trinitaria, creada por Duarte para crear la nación dominicana. Y nada se llama La Trinitaria. Que no sea un pequeño parquecito, una callecita corta. Es decir, que no estaría mal que ese glorioso nombre de esa organización lleve, que esté encabezando todos los membretes y los timbrados de una ciudad en nuestro país. ¿Pero qué pasó con este proceso? ¿Se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados? ¿Continuó? ¿Qué pasó? No, está, como usted sabe, son cosas que siempre se discuten. Yo salí de la Cámara de Diputados. Siempre se necesita alguien que le dé seguimiento a los proyectos para que puedan ser aprobados. Debo recordarle, por ejemplo, otra ley muy importante, la ley de mecenazgo. Así es. Nosotros igual quedó aprobada en primera lectura. Yo dejé de ser diputado sin haberse aprobado. Y sin embargo, el año pasado se aprobó. Un diputado tomó la ley para él y le dio feliz final. Así que no dude que en cualquier momento un diputado se empodere del proyecto y lo asuma. Sí, a propósito que menciona la ley de mecenazgo, me sorprende que todavía no hay reglamento, a pesar de que hace un buen tiempo que ya salió. Pero es como usted dice, el proceso a veces puede ser un poco lento si alguien no lo asuma. Hay reglamento y fue depositado al presidente de la República cuando ganó y cuando se instaló y fue corregido y discutimos todos los temas. El presidente lo que no ha hecho es promulgarlo, que se promulga con un decreto, el reglamento. Y de todos modos, la ley ya está vigente porque la ley desde que se promulga y se publica en la Gateta Oficial está en vigencia y se puede aplicar. Por ejemplo, la ley de medio ambiente se aprobó en el 2000 y sin embargo no tiene reglamento. Se aplica normal, se aplica según sus letras. El reglamento organiza los detalles de la ley. El reglamento es como, es decir, como el cómo. La ley es el qué y el reglamento el cómo. Pero si el cómo no se escribe, se funciona según el qué. Interpretando la letra literalmente la ley. Y ahí se traen confusiones. Me gustaría que retomemos, alcalde, lo de los mini ayuntamientos porque es el proyecto más reciente, con más fuerza, que tiene desde la institución que está presidiendo. Y me gustaría que nos comentara cómo entonces impactaría esto y cómo va a controlar para que esa estructura que entonces va a tener nuevos tentáculos pueda en definitiva funcionar de la manera que usted desea sea para Santo Domingo Este. Bueno, la alcaldía no es una cosa que el alcalde dijo que se haga, sino que se socializó, se ventiló, se llevó a una comisión, se hizo una resolución, es decir, como una ley, se aprobó en el Consejo de Regidores, duramos tiempo. Fíjense que la primera alcaldía la inauguramos el sábado y estamos trabajando en ella desde que ganamos la alcaldía hace un año. Esos son procesos complejos, ciertamente. Al aprobarse la resolución también se creó una dirección que se encargará de la administración y el seguimiento como manda la propia resolución de todas las minialcaldías. No es que se hizo una minialcaldía y está por ahí, no funciona bajo un eje conductor con las mismas reglas para todos, etcétera, etcétera. Algo hecho con todo el rigor de la ley, está depositado en el MAS. Ya eso cambiaría o cambia porque ya fue aprobada la resolución. El MAS debe aprobar el nuevo organigrama institucional donde quedan asentadas la dirección de mi alcaldía de Santo Domingo Este. Alcalde, ¿y cuál ha sido la receptividad o la reacción de los dealers a los cuales le solicitaron que se retiraran de las aceras y los espacios públicos? Bueno, la reacción de los municipios no puede ser menor. La de los dealers seguro no fue muy buena, pero los municipios es lo que importa, ¿verdad? Sí, claro está. Tenemos que trabajar por el bien común. Es decir, el alcalde no puede trabajarse según le convenga a algún negociante, cosas así, no. Al final, el negociante se da cuenta o el empresario que estamos trabajando hasta por su propio bienestar porque en la medida que la ciudad se organiza, también se desarrolla. Y en la medida que se desarrolla, todos los que tienen negocio les va mucho mejor. Es un tema. Yo a veces siento a Bolívar que decía, la felicidad hay que imponerla. A veces no la comprende la propia persona a favor de lo que uno trabaja. Ha pasado igual con los mercados, pero cada vez que la persona pasa por un lugar que puede caminar al lado de otra persona, al lado de su esposa, al lado de su novio o con su niño de la mano, que ya no tienen que ir uno detrás del otro porque no cabía. Eso tiene un valor incalculable para una ciudad o que se tenían que tirar de la acera a la calle porque está interrumpida por un taller. Eso es algo que genera demasiado problema. Sin embargo, alcalde, a pesar de todos estos comentarios que usted ha hecho sobre su gestión, le llamó muchísimo la atención que en estos días hubo una opinión de parte de Claudio Camaño sobre su gestión y dijo que usted no ha resuelto ni el 1% de los problemas que hay en esa zona a pesar de que tiene ya un cuarto del tiempo dentro de su gobierno. ¿Qué usted le tiene que decir a él y a los que piensan como él? No, sencillo. Posiblemente sea verdad que no hayamos resuelto ni el 1% de los problemas. Y la verdad, aquí los problemas son tantos y tan grandes cada uno que es muy posible que el 1%. Pero el 1% son muchas soluciones. El 1% es la recuperación de los mercados. Hoy son lugares organizados, limpios. Incluso el mercado de la Mirante tenía siete años cerrados. Ojalá que un día usted pase por ahí y vaya al restaurante de ese mercado o entre por el lobby. Oiga la palabra que les dije. Lobby. Entra como si fuese entrar a una tienda bien organizada. Estaba cerrado, lleno de escombros, de sucios, de animales muertos. Eso es el 1%. El recuperar la Barceló cuatro años cerrada, cubierta de escombro. Hoy es un lujo para la gente caminar, recuperar precisamente la de Estados Unidos que estaba llena de lavadores. Más de 60 lavadores ocupaban esa calle que la había dejado de visitar la población en medio de un parque. Eso es el 1%. Recuperar como lo hemos hecho en Cementerio Cristo Salvador para pase por ahí. Es seguro que se va a tirar una foto donde antes nadie se atrevía ni siquiera a entrar. Ese es el 1%. Convertir la finanza en la más limpia de cualquier administración en estos momentos de los municipios. Haber subido del número 18 en rangos de administración al número 1 de haber subido la transparencia administrativa, subir las recaudaciones de 13 millones al mes a 30 millones. Eso es el 1%. Es decir, el 1% es mucho, pero posiblemente sea cierto que apenas sea el 1%. Entonces, haber quitado el mercado improvisado en la bomba de Lomina, donde por lo menos habían dos accidentes por día. Eso es el 1%. Recuperar como se ha recuperado de forma total toda el área del Monumento a la Caña y convertida de un basurero, de un cabaret al aire libre que funcionaba ahí en un espacio donde cada gente va con su niño a sentarse en un banco a leer un libro. Es decir, el 1% de Santo Domingo Este es mucho, pero tal vez sea verdad que solo sea el 1%, porque aquí los problemas que encontramos son demasiado grandes y apenas tenemos un año en medio de la más difícil situación que ha vivido la humanidad. En medio de eso nosotros podemos recibir crecimiento y desarrollo, pero yo no estoy en desacuerdo con que sea el 1%. Que hay que pedirle a Claudio y a los amigos que nos ayuden, que no basta con que nos critiquen y que digan que no hemos recuperado el 1%, basta con que se sumen a ver si para el año que viene subimos por lo menos al 2% con su ayuda y su participación. Alcalde, sabemos que tiene que cumplir con otros compromisos, pero estamos muy agradecidos por que usted nos dedicó este tiempo para conversar con nosotros y por supuesto con nuestros amigos oyentes. Muchas gracias por todas estas informaciones y ojalá en otro momento pueda venir a visitarnos aquí a la cabina para continuar conversando sobre los proyectos que se están desarrollando desde la alcaldía. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde. El alcalde Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este, estuvo conversando con nosotros en No Se Diga Más.